El 3 de junio de 2015 surge en Argentina la primera movilización bajo la consigna Ni Una Menos, que dio nombre a un movimiento feminista y colectivo de protesta contra la violencia hacia las mujeres y su consecuencia más grave, el femicidio. Esta vez al grito de Ni Una Menos se suma el pedido por la ley de aborto legal, seguro y gratuito. El gran protagonista de esta marcha es el pañuelo verde y la premisa, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. La convocatoria fue a las 16 en Plaza de Mayo, con movilización hacia la plaza de los dos congresos alrededor de las 18. Mi nombre es Florencia, soy de la agrupación Las Rojas y tengo 23 años. Florencia pertenece a Las Rojas, la organización de mujeres dentro del MAS que desde el 2001 vienen peleando por el rol de la mujer en la sociedad y promoviendo el socialismo como el único sistema que permitiría la emancipación de la mujer. Hablamos con ella. Hemos logrado que socialmente se pueda visibilizar este problema, socialmente las mujeres podemos intentar romper las relaciones violentas, cada vez más mujeres somos las que salimos a luchar, por eso tenemos este Ni Una Menos de nuevo multitudinario y no solo luchamos contra los femicidios, contra las violaciones, sino también estamos saliendo a reclamar por nuestros derechos. El movimiento de mujeres se puso a la ofensiva para conseguir el derecho al aborto legal. Cerca de las 20 llegó Ebe de Bonafini, quien nos dejó una breve reflexión sobre este acontecimiento. Ver tanta gente joven me emociona, me da seguridad de que no hay nada que se ha perdido y que la sangre de mis hijos no es inútil, que es hermoso lo que hacen y que nada, que tengo que estar acá. En el escenario montado sobre la plaza de espaldas al Congreso de la Nación, pasaron varios oradores. Entre ellos tenemos la palabra de Norita Cortiñas, de Madres y Abuela de Plaza de Mayo, línea fundadora. Que toda la gente tenga posibilidad del trabajo, de la salud, de la educación. Apoyamos a todos los compañeros y compañeras que están luchando por la educación. También se escuchó a Paula Arraigada, quien es una referente del colectivo LGBTIQ y militante del Espacio Unidad Ciudadana de la Ciudad de Buenos Aires. En un país donde hay un femicidio cada 18 horas, las mujeres hicieron escuchar su grito una vez más. Al compás, 400.000 mujeres gritaron ni una menos con la esperanza de ser escuchadas.